El fuego es la fiesta del alma del hombre y creo que para el mundo el hombre sin el fuego nunca hubiera pasado de ser un monolista Vivo el fuego en las extrañas del cielo con los rayos que me extrañan en las nubes y quiso participar a los rayos que me extrañan en las nubes y quiso participar en la fiesta Un hombre, un tío pero cuando dos maderas se ha hecho buen lumbar Justamente dos minutos después de haber inventado el fuego se lo inventaba por primera vez la fiesta Ya que superado el susto de la habitación aquel hombre se asvió como nunca se había reído y abrazó bailando a todos cuando se alcanzaba su mirada y como todos juntos que su fuego, su hoguero la rompía fortalecida en la oscuridad como si un trozo de sol se quedara con ellos en el barretero cantaron toda la noche saltaron y gritaron comieron y bebieron colgados Ahora ellos también tenían la chispa de los dioses y se prometieron que algún día sus descendientes serían capaces de poner en el cielo como hoy más estrellas de las que caben en la noche y muchos más colores de los que escapó un ciego a la vida Ahí está Ahora ellos Un momento para bromas Bueno, voto ¡Muchas gracias! 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 Léala. Léala. ¿Qué quieres? ¿Te he hecho a ti? No quiero a ti. No lo he hecho para ti. No lo he hecho para ti. ¡Suscríbete! 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 ¡No las pillamos! ¡Gracias! 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 ¡No sé bien! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ole! Ya está, ya acabó.